Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como sabéis, mi nombre es Vicente Amarín. Soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal parainmigrantes.info. Estamos hoy respondiendo vuestras consultas en directo y las dudas que tenéis sobre procedimientos de extranjería y sobre procedimientos de nacionalidad. O sea que vamos a ir respondiendo todas aquellas consultas que nos vayáis haciendo. Esta mañana, bueno, me vais a perdonar que me voy a quitar de aquí el audio para poder ver vuestras preguntas y poder más o menos verme a mí mismo. Esta mañana, fijaos que desde hace una hora hicimos un vídeo notificándoos que teníamos varias resoluciones de nacionalidad española de la vía telemática en la plataforma telemática. Veamos cómo concedidas en la plataforma telemática. Y curiosamente, os comentaba que no habíamos recibido la notificación. Pues fijaos que hace apenas un minuto, un minuto, acabo de recibir la notificación de una de ellas a través de la plataforma de notificación de Carpeta Ciudadana. Para que veáis lo rápido que se están sucediendo las noticias. Es decir, la semana pasada hablábamos de concesión de nacionalidad, de expedientes de nacionalidad española por la vía telemática. Esta misma mañana confirmamos que siguen las resoluciones de concesión de nacionalidad española por la vía telemática. Y estábamos un poco pendientes de que esas concesiones se nos notificaran a través del mecanismo este de la Carpeta Ciudadana. Pues hace apenas un minuto, de verdad, os juro, un minuto, he recibido un correo de estos que me notifica la concesión de una de las nacionalidades que esta mañana salían aprobadas en la plataforma. Es decir, la teníamos aprobada en la plataforma, pero no teníamos la resolución. Y ahora, en cuanto acabe de hablar con vosotros aquí en vivo, pues enviré mi ordenador y descargaré la notificación para que mi cliente ya pueda ir a hacer la jura. O sea, estupendo, magnífico. ¿Vale? Son muy, muy buenas noticias de verdad. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Vamos a ir intentando, respondiendo y respondiendo en un... Vamos a estar más o menos... Son las... Unos 45 minutos. ¿Vale? Porque a las 2 de la tarde, aquí se hace un parón aquí en el despacho, mucha gente cambia el turno. Entonces hay gente que se va a comer, hay gente que sigue trabajando, pero a las 2 es un cambio de turno aquí en la oficina. O sea, que estaremos hasta las 2. ¿Vale? Bien, aquí he visto la alita marín. Nos decía... Hola, buen día, Vicente. Quería preguntar si los expedientes del 2015 se han parado. No, no, los expedientes del 2015 no se han parado. Todas las semanas nosotros venimos publicando. Mi compañera Nair viene publicando resoluciones, actualizando la lista de expedientes resueltos favorables que van saliendo del 2015. ¿Vale? O sea, que no se ha parado. Lo que pasa es que no estamos viendo un ritmo ahí súper masivo, súper extraordinario de resolución de expedientes, pero sigue habiendo resoluciones de expedientes del año 2015. ¿Vale? Que se unen ahora a las resoluciones de expedientes de la vía telemática. Es decir, ahora tenemos como dos frentes de resoluciones. Los expedientes del viejo proceso, el registro civil, que se van resolviendo poco a poco por los registradores de la propiedad, y los nuevos que estamos viendo resueltos por la realización de los expedientes del 2015. ¿Vale? Una vez presentados los documentos, ¿cuánto tiempo se demora una resolución ahora? Nos pregunta Gonzalo Vargas. Bueno, me imagino que se está refiriendo a los expedientes de nacionalidad, que es de lo que estamos hablando. Pues es muy difícil saberlo, Gonzalo. Lo que sí parecería razonable es que si de repente ahora empiezan a resolverse los expedientes de nacionalidad de la vía telemática, que hay que tener en cuenta que no hay tantos, ¿vale? Es decir, en comparación con los que se han presentado por el registro civil durante el año 2015, 2016 y 2017, los de la vía telemática son a lo mejor solamente un 10 o un 15%. Es decir, hablamos de 12.000, 15.000 expedientes presentados por la vía telemática, no muchos más, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero no muchos más. Si se resuelven estos expedientes a buen ritmo ahora los de la vía telemática, lo bueno es que los que presentéis ahora los que presentéis ahora vuestro expediente van a ir rápido. Es decir, se van a cumplir las expectativas de tener expedientes al menos de un año y que no tengamos que poner contenciosos, demandas contenciosas a mis iniciativas que, por ejemplo, el último mes hemos puesto un montón de demandas contenciosas, ¿vale? O sea, que es buena señal que se pongan al día con los de la vía telemática porque eso significará que ahora los que presentéis por la vía telemática que ya sabéis que la vía recomendada pues a lo mejor estamos en plazos de meses. Esto podría ser factible, ¿vale? Imán, la misma, nos pregunta Hola, ¿se puede recuperar la residencia después de estar fuera de España? Pues Imán, realmente se puede recuperar cuando hay un caso clarísimo de recuperación de la residencia pero cuando se trata de una residencia de larga duración. Es decir, cuando has tenido una residencia de larga duración o una residencia permanente y has permanecido fuera de España más de un año de forma consecutiva, existe un procedimiento específico de recuperación de esa tarjeta. Si estás en el extranjero harás ese procedimiento que vas del consulado de España en tu país, ¿de acuerdo? Y si estás en España por ejemplo has podido llegar con un visado de estancia de corta duración o porque según tu nacionalidad no necesitas visado y has venido por una estancia de corta duración inferior a 90 días puedes hacer la recuperación aquí mismo en España en la oficina de extranjería. No existe un procedimiento de recuperación para permisos que no sean de larga duración ¿vale? Es decir, si has tenido una residencia de larga duración sí que puedes recuperar por haber estado un periodo de tiempo de más de un año fuera de España ¿correcto? O sea que sí que se puede hacer ¿vale? Bueno, se me ha olvidado saludar. Buenos días a todos los que os conectáis ¿vale? Os pido, os voy a pedir por favor que hagáis un light ¿vale? Un light para que se vea que me estáis que yo vea que me escucháis ¿vale? Espero que me escuchéis bien y me veáis bien ¿vale? Y una cosa muy importante que tenemos que nos está funcionando súper bien en las últimas semanas Aquellos que navegáis con Google Chrome ¿vale? Os recomendamos navegar con Google Chrome por nuestra página web o por internet en general Si entréis en nuestra página web veréis que abajo en el lado de la izquierda abajo hay una pequeña campanita ¿vale? Pues si pulsáis esa campanita os vais a suscribir automáticamente a todas las notificaciones de nuestra página ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto nosotros publicamos cualquier noticia o cualquier actualización independientemente de que estéis en nuestro portal el navegador Google Chrome nos va a avisar mediante un pequeño push un pequeño aviso ¿vale? una ventanita emergente pequeñita con las noticias que estamos publicando en ese momento en directo en nuestra página Es muy interesante porque estamos notando que tiene una excelente aceptación porque la gente está informada de todo lo que vamos publicando al momento o sea os recomiendo que ahora después del video os metéis en la página como en el ordenador no con el móvil con el ordenador con Google Chrome ¿de acuerdo? y os apuntéis a estas notificaciones push que se dan con una campanita que aparece en el lado de abajo de la izquierda ¿vale? eso es muy interesante porque os vais a estar al tanto de todas las noticias de nuestro portal ¿vale? Inestuosa Rossi nos dice Hola Vicente ¿es posible pedir una extensión de plazo de la carta de invitación? Inestuosa la carta de invitación no se puede extender como tal ¿vale? lo que se puede extender es la estancia es decir cuando un extranjero llega a España por un periodo de corta duración con o sin visado puede solicitar una prórroga de estancia ¿vale? pero no prorrogar la carta de invitación lo que prorrogar es la estancia quien lo solicita no es el invitante es el invitado que tiene que ir a la comisaría de policía de extranjería y argumentar por qué necesita más tiempo en España justificar que cumple los requisitos para permanecer ese tiempo que necesita adicional ¿de acuerdo? y entonces lo que se pide es una prórroga de estancia ¿de acuerdo? no se pide una prórroga de la carta de invitación indudablemente para pedir esa prórroga de estancia va a necesitar acreditar que va a contar con un alojamiento ¿vale? y entonces en la oficina en la comisaría de policía pues valorarán si el alojamiento va a ser en un domicilio particular o va a ser en un hotel etcétera ¿vale? bien ¿me veis bien? ¿no? ¿me veáis? ¿me escucháis? ¿todo ok? por aquí tengo a Anahir que está también respondiendo vuestras preguntas en vivo ¿vale? y a Eva que me parece que también las está respondiendo por aquel lado ¿vale? Adrián TC nos dice hola Vicente buenos días ¿cuánto tiempo demora en responder extranjería cuando se entregan los requerimientos que te solicitan? en extranjería una vez que te hacen un requerimiento no suele tardar mucho extranjería en responder a un requerimiento nosotros algunas veces hemos visto que nos han hecho requerimientos hemos aportado el requerimiento nosotros siempre lo hacemos por vía electrónica por vía telemática y al día siguiente pues tenemos una resolución es decir hablamos de días de semanas pero no mucho más es decir la mayoría de las oficinas de extranjería los procedimientos de extranjería los procedimientos administrativos normales habituales los llevan en plazo razonablemente bien nunca más de 90 días las medias son de 40 50 60 días van muy bien de plazo y en los procedimientos con requerimiento una vez que debería tardar mucho vale Teresa Gómez nos pregunta hola y las presentadas en el registro civil en diciembre del 2016 bueno aquellos que habéis presentado expedientes por el registro civil mucho me temo que vais a tener todavía que seguir esperando un poco porque acaban de finalizar de registrar todo 2015 y no tenemos noticias de que hayan empezado a registrar los expedientes del 2016 estamos hablando de que se están resolviendo los expedientes de nacionalidad española de la vía telemática han empezado por lo del 2015 y continuarán con lo del 2016 pero claro los expedientes presentados por el registro civil yo mucho me temo que van a tardar bastante más ¿por qué? pues porque no los tienen en su plataforma ya estamos hartos de decir que la vía recomendada era la vía telemática porque era la vía mediante la cual los expedientes iban a poder ser resueltos de una forma mucho más ágil y ya lo estamos viendo han empezado con los de la vía telemática los presentados por el registro civil tendrían que esperar a que se registre su expediente y si además es un expediente del 2016 pues tienes todavía todo el 2016 para registrar o sea que yo mucho me temo que queda todavía tiempo para ver algún expediente con número R del 2016 presentado por el registro civil ojalá me equivoque ¿vale? bueno vamos a ver aquí Mariela nos dice yo presenté en marzo del 2015 ¿qué pasa? soy de Murcia y di el examen en el 2017 en febrero bueno vamos a ver hay mucha gente que ha presentado expedientes durante el 2015 y el expediente ha estado en el registro civil incluso hasta dos años como parece ser que ocurre con Mariela ¿vale? estos expedientes no han salido del registro civil a lo mejor aunque tú lo hayas presentado en el año 2015 si el expediente no ha salido del registro civil hasta el año 2017 cuando sale del registro civil y entra al ministerio de justicia es expediente del 2017 no del 2015 es decir hablamos de la fecha de entrada en el ministerio de justicia entonces esto esto es un problema importante porque mucha gente presentó su expediente en el año 2015 en el año 2016 pero los expedientes se han tirado un montón de tiempo en el registro civil hasta que los han mandado a justicia claro si los mandan a justicia en el 2016 los expedientes del 2016 está pendiente de registrar si lo mandan en el 2017 es expediente del 2017 está pendiente de registrar por mucho que lo presentaran en el registro civil en el año 2015 y todavía la gente se extraña de que se le estén quitando las competencias a los registros civiles por estas cosas es decir un expediente de nacionalidad que algunos registros civiles se instruyen en un mes por ejemplo aquí en Granada que el registro funciona muy bien los otros registros civiles te tardan dos años en instruir el procedimiento y mandarlo a Madrid para que se pueda tramitar en Madrid más el tiempo que tarda Madrid que tarda a lo mejor otros dos años más ¿vale? esto es una barbaridad pero esto ocurre ¿vale? o sea que mucho me temo que si el expediente presentado en el 2015 en el registro civil se había hecho la entrevista en el 2017 pues mucho me temo que hasta el año 2017 es en el que se ha mandado para Madrid y por lo tanto el expediente pues estará pendiente de registrar y será un expediente de esos eternos ¿no? que se resuelvan en cuatro o cinco años mínimos ¿vale? bueno saludos a todos los que me saludáis desde aquí veo que sois muchos hoy los que estáis conectados casi 200 personas 170 veo ahora mismo ¿vale? muchas gracias a todos de verdad por estar aquí hoy conmigo en esta mañana de lunes ¿vale? y bueno también voy a hacer voy a hacer un llamamiento también es importante porque sé que muchos de los que veis mis vídeos sois profesionales ¿vale? estamos también ofertando un puesto de trabajo aquí en nuestra oficina de parainmigrantes.info ¿vale? o sea que si eres licenciado de un derecho en relaciones laborales o incluso en traducción que hay mucha gente de traducción que tiene el famoso máster de derecho de extranjería ¿vale? o eres abogado y necesitas trabajar tenemos un puesto vacante en nuestra oficina de Granada o sea que estamos recibiendo correos en info arroba parainmigrantes.info estamos recibiendo currículums en info arroba parainmigrantes.info o sea que si cumples el perfil para trabajar en nuestra oficina puedes enviar el currículum a info arroba parainmigrantes.info porque vamos a cubrir un puesto de trabajo aquí en la oficina además para hacer para hacer esto para hacer expedientes la persona que entra aquí en la oficina es para hacer expedientes de nacionalidad que es lo que más hacemos expedientes de extranjería tarjetas comunitarias regrupaciones familiares etcétera o sea que si alguno de vosotros me está viendo es estudiante o acaba de terminar la carrera sabe un poquito de extranjería hay que mandar el currículum yo estoy encantado de poder verlo y en un momento dado hacer una entrevista ¿vale? ¿ok? vale vamos a seguir respondiendo algunas cositas vamos a ver vamos a ver Klayas Dubergue nos pregunta ¿por qué fechaban noviembre de 2015? bueno ¿por qué fechaban? se imagina me imagino que son los expedientes de 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 nacionalidad de 2015 Nair ¿por qué fechaban más o menos? tenemos expedientes resueltos el número más alto que tenemos puede ser un 80.000 o un 90.000 más o menos un 80.000 un 90.000 es decir no creo que se haya presentado en ningún expediente de después del verano del 2015 es decir estamos en el primer semestre del 2015 para que os hagáis una idea y van ahí salteados los expedientes es decir no hemos visto expedientes todavía 100 100 y pico mil algunos hay creo pero muy puntual así muy muy esporádico si la mayoría de los expedientes del 2015 que se están resolviendo son de los del primer semestre del 2015 ¿vale? ¿y cuántos son en total? pues del 2000 nos preguntaba por los expedientes de Araba Abo Nagam nos dice ¿alguna noticia de los expedientes del 2014? ¿cuántos son en total? bueno perdonadme que me lío porque los nombres son muy parecidos ¿alguna noticia de los expedientes del 2014? nos dice Arafa del 2014 que siguen resolviéndose que siguen resolviéndose quedan todavía en los 10.000 9.000 más o menos expedientes a un ritmo muy lento a un ritmo muy lento eso sí que está un poquito más afiancados porque normalmente se corresponden con expedientes que tienen algún requerimiento que son los últimos del 2014 ¿vale? de hecho todavía quedan algunos del 2013 el 2012 el 2011 muy poquitos pero son expedientes como muy arrancados ¿vale? pero se siguen resolviendo poquito a poco ¿vale? vamos a ver ¿vale? la vez que me hacéis algunas preguntas que son muy difíciles de responder porque claro Mayro Boyz Álvarez López nos dice hola yo presenté en mayo del 2017 ¿cuándo me daría los resultados si se resuelven? pues si has presentado por la vía telemática si has presentado por la vía telemática en mayo del 2017 y las cosas van bien y vemos que se resuelven pues a lo mejor los tienes en este año pero si has presentado por la vía telemática si has presentado por el registro civil es imposible saberlo es que es imposible saberlo si es que no han empezado con el registro del 2016 es decir aquí es que hay una clara hay que diferenciar prerísimamente entre todos aquellos que habéis presentado expediente de nacionalidad por vía telemática por la plataforma telemática y los que habéis presentado por el registro civil o por otra vía es decir por registro público por ejemplo los que habéis presentado por vía telemática esos son los que tienen mayor posibilidad de ver sus resoluciones rápido ¿vale? esos son los que tienen mayor posibilidad de ver sus resoluciones rápido el resto van a ir a un ritmo mucho más lento primero porque van por los del 2015 a un ritmo lento vamos a decir no van ágiles no van rápidos y todavía quedan por registro del 2016 registro del 2017 y lo que llevamos del 2018 que la mayoría afortunadamente ha presentado por registro civil o por registro público perdón por vía telemática o por registro público y espero que ya tengáis aprendida la lección de que hay que presentar por la vía telemática ¿vale? entonces es muy difícil saberlo ¿vale? es muy difícil saber cuánto van a tardar los expedientes de 2017 porque si ya es presentado por la vía telemática pues a lo mejor con suerte este mismo año lo tienes a lo mejor con suerte ¿vale? si se ponen las pilas y empezamos a ver ahí resoluciones a mansalva ¿vale? ya lo veremos ¿vale? dice Vicente ¿por qué te pueden rechazar una nacionalidad por el nuevo procedimiento? nos dice Ibanita Ortuño pues te pueden te pueden rechazar por los mismos motivos que te rechazaban antiguamente ¿vale? vamos a poner que hoy en día por el nuevo procedimiento como hay que hacer los exámenes no te van a rechazar por falta de integración porque ya eso ya has hecho ya los exámenes ojo que la falta de integración el rechazo por falta de integración era uno de los fundamentales o uno de los principales que hemos tenido de los expedientes presentados por registro civil ¿vale? ¿por qué te pueden rechazar? porque no cumplas los plazos es decir porque hayas presentado por ejemplo antes de tiempo porque no tengas la residencia continuada hayas salido muchas veces fuera de España porque no tengas una buena conducta cívica es decir hay mucha gente que ha perdido ha tenido antecedentes policiales antecedentes penales ¿vale? o incluso durante después del procedimiento de haber presentado el expediente ha llegado a perder la residencia y se deniega por mala conducta cívica ojo que se deniegan por mala conducta cívica cuando ha perdido la residencia en un momento posterior estos son los casos más habituales de denegación hay luego casos en los que hay problemas pero no son causas de denegación por ejemplo que tengas algún documento que esté caducado y te hagan un requerimiento ¿vale? eso normalmente lo que ocasiona son problemas de retraso ¿vale? de retraso no de denegación y hay que tener mucho cuidado siempre lo decimos hay que tener mucho ser muy precavidos a la hora de presentar los expedientes ¿vale? ¿por qué? porque si nos equivocamos en una pequeña tontería eso va a ocasionar a lo mejor no una denegación pero sí un retraso considerable del procedimiento estamos cansados de decir lo importante que es presentar el expediente bien a la primera y a nosotros os puedo asegurar que nos llegan muchas veces la gente súper confiada Vicente, Vicente toma mi expediente preséntamelo esto está perfecto yo cojo el expediente y detecto uno no sino varios defectos que a lo mejor por sí solos no serían susceptibles de una denegación de nacionalidad pero que sí son causa de que nos pueden hacer un requerimiento y que el expediente se pueda retrasar meses pero meses fácilmente ¿vale? hay que tener mucho cuidado con esto ¿vale? vamos a ver Celeste Cruz dice soy argentina a mi hijo lo trasladaron al CIE todo golpeado y hoy lucho para que no me lo arranquen bueno Celeste si está en el CIE el CIE ya sabéis lo que es es el centro de internamiento de extranjeros me imagino que estará en el CIE por instrucción de la ley de extranjería si está todo golpeado me imagino que habrá habido es posible que haya habido pues un maltrato a la hora de la detención y eso naturalmente es denunciable ¿de acuerdo? si a un extranjero no se le puede golpear ¿de acuerdo? entonces eso es denunciable si está en el CIE es porque un juez ha acordado su ingreso provisional de hasta un máximo de 60 días en el CIE o sea es posible que tu hijo el expediente estará en manos de un abogado y el abogado es el que tiene que pelear para evitar que a tu hijo lo expulsen porque si está en un CIE es para porque intentan están intentando asegurarse la expulsión normalmente son en casos en los que en los que el Estado español la administración española ingresa en el CIE cuando se quiera asegurar la expulsión ¿de acuerdo? intenta tramitar el expediente lo antes posible para poder el expediente de expulsión para poder expulsarlo tenerlo controlado tenerlo cogido y poder materializar o ejecutar esa expulsión tienes que poner toda la confianza en el abogado que lleve tu asunto para que el abogado consiga intentar evitar esa expulsión ¿de acuerdo? en la medida de lo posible ¿vale? vamos a ver Adil Ardaovi dice ahora Vicente ¿cuándo crees que le tocará a los expedientes del 2017 vía telemática? no lo sé Adil Adil estamos con los del 2015 si es que las noticias son de la semana pasada ya habéis visto que la semana pasada teníamos expedientes resueltos esta semana también tenemos expedientes resueltos hoy lunes vamos a ver si empiezan son todos del 2015 parecen porque aunque yo tengo de la semana pasada uno del 2016 este yo creo que se debe a que hemos puesto la demanda contenciosa en este llevaba demanda contenciosa entonces lo que están por ver si empezamos a ver si hay mucho ritmo de resolución del 2015 se ponen con los del 2016 y vemos algunos del 2017 pues yo confío que este año si van a buen ritmo a lo mejor este año podemos ver algunos del 2017 ojalá 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 sea así o sea que la idea es que los expedientes tarden menos de un año o sea si la plataforma ya funciona ¿por qué no vamos a poder ver los expedientes en menos de un año? que ese es el objetivo hasta ahora no se ha podido cumplir esto pero los expedientes del 2017 a lo mejor sí que se puede cumplir el objetivo de tenerlos durante el año 2018 resueltos no sería descabellado ojalá ojalá sea así Afit Rifeño nos dice la nacionalidad española es la más difícil de Europa pues no lo creo realmente si te digo la verdad Rafit yo creo que el procedimiento conseguir una nacionalidad española no pienso que en España sea más difícil que en el resto de países de Europa al contrario en España han conseguido miles o cientos de miles por no decir que casi casi un millón de personas en los últimos seis o siete años la nacionalidad española sin muchas dificultades es decir España no es un país que exija al extranjero unos requisitos extraordinarios para conseguir la nacionalidad ¿qué es lo que exige? que viva aquí un cierto tiempo que esté integrado que no haya tenido antecedentes penales ni antecedentes policiales es decir que tenga una buena conducta y que respete un procedimiento eso es difícil esos son unos requisitos complicados pues realmente no de hecho más del 85% de expedientes de nacionalidad se conceden es decir el 85% de las personas que piden la nacionalidad se les concede la nacionalidad española por lo tanto no pienso que sea muy difícil conseguir la nacionalidad en España lo que sí es cierto es que los procedimientos no son ágiles es decir que son lentos y que ahora son costosos y hay que pagar tasas que hay que pagar los documentos que hay que pagar exámenes pero no pienso que sea un país en el que sea con difícil conseguir la nacionalidad española creo que hay otros países de la Unión Europea donde es más difícil conseguir la residencia una residencia por ejemplo comunitaria que lo que sería conseguir aquí en España la nacionalidad sinceramente yo no pienso que España sea un país de los complicados para conseguir la nacionalidad española Alejandro Zambrano nos pregunta que cuánto tienen de duración los altacentas penales de Venezuela ¿vale? pues si no recuerdo mal son 90 días si no recuerdo mal los de Venezuela son 90 días desde que se emite el documento ojo esto es importante desde que se emite el documento si el documento no pone nada seis meses para la nacionalidad si el documento no pone nada seis meses para la nacionalidad y ojo con contar el cómputo de las plazas es desde la emisión del documento y no es desde la apostilla ¿vale? no es desde la apostilla es desde que se emite el documento esto es muy importante en el caso de Venezuela que hay problemas con las apostillas ¿vale? bien ahora es alguna preguntita más ¿me veáis bien? ¿me escucháis bien? imagino que sí si es así os pido por favor que hagáis un like y que si es posible le dais al botón de aquí abajito que pone share este de compartir ¿vale? de compartir para que otra gente nos vea ¿vale? ahora mismo sé que me estáis viendo muchos aquí en directo y veo que me estáis aquí veo un pantallazo de la gente que estáis en la página tenemos casi 500 personas ahora mismo dentro del portal ¿vale? o sea muchas gracias a todos por ser tan tan fieles tan buenos seguidores de parainmigrantes.info nosotros intentamos currarnoslo lo más posible y manteneros informados de todas las noticias fijaos que os estaba contando hace un ratito que me acaba de llegar antes de ponerme aquí me acaba de llegar una resolución por eso he entrado un poquito más tarde me ha llegado una resolución de concesión de nacionalidad por carpeta ciudadana ¿en qué país de Europa aceptas la tarjeta de larga duración para poder trabajar? nos dice Benedict Lassan en cualquier país de la Unión Europea es decir si tienes una residencia de larga duración de la Unión Europea te puedes ir a ir a otro país de la Unión Europea y al ser considerado un residente de larga duración de la Unión Europea no es que puedas trabajar directamente en ese país pero vas a poder obtener una residencia en ese país de una forma extraordinariamente sencilla en comparación a no tener esa tarjeta de larga duración de la Unión Europea en España y viceversa el extranjero que tiene una residencia de larga duración de la Unión Europea por ejemplo en Francia si viene aquí a España con esa tarjeta no puede trabajar pero puede conseguir una residencia en España de una forma extraordinariamente más fácil que si viniera sin nada por primera vez ¿de acuerdo? o sea muy importante las residencias de larga duración de la Unión Europea el solicitarlas cuando no las necesitas es decir cuando estás trabajando estás trabajando en España estás trabajando de forma estable con tu trabajo con tu sueldo con tu seguridad social en ese momento es en el momento en el momento en el que hay que pedir la residencia de larga duración de la Unión Europea siempre y cuando lleves más de 5 años en España ¿por qué? porque mucha gente la pide cuando no tiene trabajo en España y tiene la necesidad de irse a otro país a trabajar y claro en ese momento no te la van a dar ¿vale? porque necesitas una situación de trabajo estable en España para que te den una residencia de larga duración UE entonces hay que pedirla yo siempre digo que hay que pedirla cuando no te hace falta ¿de acuerdo? cuando estás trabajando de forma tranquila en España ya llevan más de 5 años y estás trabajando de forma estable la pides y luego en el futuro te hará falta o no ¿vale? pero la podrás usar en el futuro ¿de acuerdo? pero hay que pedirla cuando no te hace falta porque en el momento que te caes sin trabajo en España y vayas a pedirla para irte a otro país no te la van a dar ¿vale? bueno a ver alguna preguntita más Frajauca nos dice ¿puedo hacer las juras de nacionalidad en el registro que empecé el trámite así no viva ya en esa provincia? gracias bueno esto es importante tener en cuenta lo que va a pasar con respecto a los procedimientos nuevos y a los procedimientos viejos porque claro los procedimientos viejos se empezaron los del viejo proceso se empezaron en un registro civil y lo más normal es hacer las juras en el registro civil en el que se comenzaron en el que se comenzó ese procedimiento pero los procedimientos nuevos ¿vale? el procedimiento por ejemplo que se hace por vía telemática ¿vale? ¿dónde vas a hacer la jura? donde estés empadronado entonces si yo por ejemplo he presentado un expediente y mi cliente estaba empadronado por ejemplo en Madrid ¿de acuerdo? por vía telemática y al año a los dos años tengo una resolución y ahora está empadronado en Valencia lo más lógico es que vaya a hacer la jura en el registro civil donde esté empadronado al momento de la resolución que será en Valencia esto no ocurre igual en aquellos expedientes en los que se han comenzado en el registro civil donde hay que hacer la jura en el mismo lugar donde se inició el procedimiento ¿se puede cambiar el lugar? sí pero hay que hacer un traslado de expediente hay que solicitarle al registro civil donde se inició el proceso que mande todo para hacer la jura a otro registro civil y eso sinceramente es un rollazo ¿vale? y no merece la pena en cuanto tiempo ¿vale? no merece la pena muchas veces merece la pena desplazarte a tu registro civil donde empezaste ese proceso a terminar con la jura antes que intentar hacer un traslado de expediente para hacer la jura en tu nuevo domicilio y repito en aquellos expedientes que se han presentado con el nuevo procedimiento la jura habrá que realizarla en el lugar del domicilio al momento de la resolución o por lo menos así lo entiendo yo ¿vale? vale vamos a ver alguna preguntita más hola buenas eso nos pregunta Katy Katy Giselle Santana nos dice hola buenas tengo mi residencia comunitaria de 5 años por pareja de hecho ¿qué tiempo tengo que esperar para pedir a mis hijos que estén en Santo Domingo? pues Katy no tienes que esperar nada lo puedes pedir ya de hecho es que si estuvieran en España al momento de pedir tu tarjeta hubieras pedido también la de los niños entonces no tienes que esperar no hay una norma que diga que tienes que esperar algún tiempo puedes iniciarlo desde estos momentos si son menores de 21 años pues mejor todavía porque no te van a pedir ningún requisito de vivir a cargo cuando antes pidas antes los tienes aquí contigo aquí en España no hay que esperar ningún tiempo no hay un plazo para te esperar ¿vale? Quique Manuel VG nos dice hola me gustaría saber si puedo iniciar el proceso de solicitud de residencia por medio de arraigo familiar con hija menor de edad a pesar de estar en proceso de divorcio Quique sí, sí lo puedes hacer sí lo puedes hacer si tu hija menor de edad es española puedes iniciar el arraigo familiar y tienes que acreditar o bien que vive contigo ¿vale? o bien que vive contigo o bien que estás al corriente de tus obligaciones paternofiliales es decir si por ejemplo en el momento del divorcio ya se han establecido una por ejemplo una pensión de alimentos tú puedes acreditar que tienes esa pensión que tú le das una pensión de alimentos a tu hijo y que estás al corriente del pago de esa pensión de alimentos pues aunque tu hijo no viva contigo puedes hacer el arraigo familiar ¿de acuerdo? es decir lo que la norma dice es o que viva contigo o si no viva contigo que estés al corriente de tus obligaciones paternofiliales ¿ok? eso es lo que dice la norma ¿vale? bueno IMAD SWIT nos dice hola Vicente mi expediente lo mandaron a Madrid en octubre del 2017 ¿cuándo se va a registrar IMAD? pues ten paciencia IMAD porque repito no están registrados nada del 2016 no está registrado nada del 2017 y no hay ahora mismo una previsión de que empecemos a ver registros de expedientes ni del 2016 ni del 2017 o sea yo no te puedo responder esta pregunta pero yo creo que vamos para largo ¿eh? yo creo que vamos para largo porque están con 2015 ojalá empiecen a empezar a registrar los del 2016 pero si tú es del 2017 todavía le queda por delante 2016 o sea que un poco de paciencia en ese sentido ¿vale? Paola Almeida nos dice Vicente ¿cómo se inscribe la pareja? de hecho en notaría en notaría no se inscribe en parejas de hecho en notaría se formalizan parejas de hecho pero luego la inscripción hay que hacerla en los registros públicos de parejas de hecho que hay en cada localidad o en cada comunidad autónoma es decir te puedes hacer pareja de hecho en una notaría es una simple declaración de que constituyes una unidad estable estableces un régimen económico de la pareja etcétera de la pareja de hecho se hace en registros públicos de pareja de hecho que hay o bien a nivel local o bien a nivel autonómico ¿vale? bueno son ya casi las 2 de la tarde lo vamos a dejar por hoy os doy las gracias a todos los que habéis estado en directo conmigo y recordad que como estamos teniendo novedades prácticamente no a diario sino casi por horas ¿vale? os iremos informando de todas estas novedades conforme se vayan produciendo recordad muy importante no suscribiros a nuestro canal en youtube suscribiros a nuestros vídeos en directo suscribiros a la campanita que tenemos en nuestra página eso es súper importante porque esta os avisa de cualquier notificación es decir cuando actualizamos las listas de expedientes resueltos de expedientes registrados todo eso lo vamos notificando entonces es muy interesante para que estéis informados de todo lo que va sucediendo en tiempo real técnicos para que podáis estar informados de todo ¿vale? o sea que aprovechad aprovechad estos avances tecnológicos que estamos implantando en nuestro portal para estar informados de cualquier novedad que vaya sucediendo y nada intento esta semana hacer nuevamente una conexión si no mañana ha pasado y si hay alguna novedad importante inmediatamente me conecto y os voy informando ¿vale? un saludo a todos y muchas gracias ¡venga!